y cerramos nuestra sección con información de ciclismo de pista pues el velocista Kevin Santiago Quintero ya conoce las fechas de las paradas de Copa Mundo previo a su participación en los Juegos Olímpicos. El velocista Kevin Quintero empieza a coger impulso en pista, el calendario empieza a asomarse y hay que estar en buena forma. Hicimos una preparación física corta y ya estamos en la pista ahorita estamos en cara a unos campeonatos panamericanos que son en Lima, una pista que ya conocemos, entonces estamos motivados para eso. No solo con el Panamericano en Lima, sino con las paradas de Copa de Naciones en Gran Bretaña, Hong Kong y Cali, que ya tienen fechas oficiales por parte de la UCI. Antes hay tres Copa de Naciones que ahorita en Cali hubo unos buenos puntos que cogimos, entonces esperemos que se puedan hacer esas copas porque de todos modos pues el COVID como que sigue por ahí. Citas que darán ritmo de competencia para su posible debut en Olímpicos, tras haber conseguido el cupo para el país. Yo que no sabía que era eso y ahorita pues que ya sé que soy el que voy a ir, entonces sí la motivación cambia al 100%. Quintero continuará con su preparación en Medellín hasta mediados de marzo, previa a su viaje a Perú. Gracias. Gracias.